Lo que vimos con nuestros propios ojos y lo tocamos con nuestras propias manos, de eso somos testigos. Él, Jesús, es la palabra de vida. Punto. De eso se trata esta reunión. Usted puede pensar, bueno yo vengo acá porque me gusta, o vengo acá porque la música, o vengo acá porque bueno hay que ir el domingo, me enseñaron, tengo que ir a la iglesia. No se trata de nada de eso, se trata de esto. Hace dos mil años, doce hombres, un poco más de ellos, vieron cosas, palparon cosas y en particular experimentaron a una persona sus milagros, sus palabras, los sacaron completamente de lo que ellos habían visto jamás. Pero como si eso fuera poco, su cruel tortura, su muerte, su juicio injusto, lo vieron, fueron testigos de eso. Ellos conocieron a la persona, la escucharon, la tocaron, comieron con él, viajaron con él, saben o sabían que existía esa persona porque lo conocieron de primera fuente. Pero luego vieron su obra y en particular lo vieron morir y lo vieron resucitar. Y ellos dijeron, lo que nosotros hemos visto es tan fuerte, la persona que conocimos, dice Juan, es tan extraordinaria que nosotros tuvimos que escribir sobre él y ellos no lo dijeron, tuvieron que vivir para él y murieron por él. Porque nadie pudo sacarles de la mente y el corazón el impacto de la persona de Jesucristo y fueron testigos en particular dos cosas, su muerte. Algunos dicen se desmayó, otros dicen no hay rastro de ella, algunos siguen buscando todavía si el lienzo de Turín es genuino o no, pero ellos dicen desde hace dos mil años, nos dicen a nosotros, nosotros estuvimos allí cuando él murió. Lo dice en el capítulo 19 de San Juan, él dice, uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua y dice, el que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero. Está diciendo a mí nadie me venga a decir que yo estoy mintiendo, yo sé lo que mis ojos vieron y yo sé que él murió. Y él sabe, dice él de él mismo, él sabe que dice la verdad para que ustedes crean. Soy testigo de la muerte de Jesús y lo que nos está diciendo Juan es, yo sé, yo podría hablar de que fue injusta, que fue terrible, pero no hablo de eso, hablo de que pasó. Porque yo creo que pasó porque si la muerte espiritual había entrado a todos los seres humanos, él nos dijo que la única manera de vencer la muerte era él mismo muriendo en lugar de todos los que merecíamos muerte. Y entonces soy testigo de que él realmente murió, no se desmayó, no lo inventamos, estuve allí, vi los clavos y vi la lanza que atravesó su costado y de eso yo soy testigo. Pero segundo, él dice, yo vi al maestro resucitado. Mírenme para acá un segundo por favor, le ruego. Lo dije temprano, cito las palabras de ellos. Vi los lienzos y creí. Es todo lo que San Juan dice. Escúcheme. Esto se trata de que creemos que hay algo que ha pasado en la historia que jamás volvió a pasar. Hay personas que han sido reanimadas de la muerte. Usted tiene testimonios de personas que han dicho estuvieron muertos y vivieron, pero esto es diferente. Esto habla de una persona que dice, soy el hijo de Dios, vengo a pagar por ustedes, murió en la cruz, pero al tercer día resucitó para nunca jamás morir. Este es el punto. Y ellos dicen, lo vimos. Pablo dice, mucho tiempo después, 30, 40 años después, dice, lo vio Pedro. Luego lo vieron los 12. Más tarde, lo vieron más de 500 de sus seguidores a la vez. La mayoría de los cuales todavía viven, dice San Juan, San Pablo. Aunque algunos ya han muerto, lo vio Santiago. Y después lo vieron todos los apóstoles. Por último, dice en el verso 8, como si hubiera nacido en un tiempo que no me correspondía, también lo vi yo. Yo sé que él está vivo, dice Pablo. Punto. Sé que él existe, sé que él es Dios, sé que él me habló, sé que me cambió la vida y por eso tengo que dar la vida. Entonces, ya vamos. ¡Gracias!